...producción de glucosa. En lugar de todo eso, lo que vamos a observar, por eso de manera indirecta, es la acumulación de almidón. Pasarles unos hileros, pero no me acomodo. Pasarles unos hileros. En algunos de los videos hay que comentar que los cloroplastos son unos organelos vegetales que pertenecen a un grupo de organelos que en conjunto se conocen como plastidios. Estos plastidios, pues en realidad son formas que se van interconvirtiendo de unos y otros. Todos van a tener una doble membrana, lo que cambia es el arreglo de la membrana interna. Entonces estamos muy familiarizados con la estructura de los cloroplastos. Son los que tenemos al centro. Pues tenemos la membrana externa, digamos que normal y va a ser igual en todos los plastidios. Pero la interna en los cloroplastos se pliega para formar lo que conocemos como tilacoides. Estos se agrupan en bloques o parecen como si fueran pilas de monedas. Y el espacio que hay entre los tilacoides y la membrana externa se conoce como estroma. Después hablamos un poquito más de la estructura del cloroplasto. Este es con el que siempre nos han hablado, con el que estamos más familiarizados. Y estos cloroplastos se forman a partir de lo que se conoce como proplastidios, que tenemos en la parte de abajo del esquema. Estos son plastidios no diferenciados, que vamos a encontrar por ahí en ocasiones en células meristemáticas, en las células cuando no están diferenciadas. Y después, pues la membrana interna, como decíamos, se va a reacomodar para formarnos los tilacoides y va a acumular algunas proteínas y algunos otros elementos que se necesitan para que se transforme en cloroplasto. Principalmente tiene que haber una acumulación de clorofila. Los cloroplastos desde luego son verdes, los proplastidios no, ya que carecen de estas clorofilas. Los cloroplastos se pueden convertir en amiloplastos cuando empiezan a acumular mucho almidón y su función deja de ser fotosintética para pasar a ser una función de reserva. En algunos órganos vegetales, por ejemplo en flores y en frutos, los cloroplastos se transforman en cromoplastos. O también los proplastidios directamente pueden transformarse en cromoplastos o los amiloplastos pueden transformarse en cromoplastos. En estos ya no va a haber clorofila, pero se van a acumular otros pigmentos, pueden ser carotenoides o de otros grupos, que finalmente son los que le van a conferir esos colores a las flores, colores particulares, de acuerdo a la especie, a la variedad, etcétera, y también a los frutos. Su función evidentemente deja de ser fotosintética para pasar a tener una función que puede ser para atraer polinizadores, en el caso de las flores, para atraer a animales dispersores de semilla, en el caso de los frutos. O sea, el objetivo de la planta al formar los frutos, especialmente los que son carnosos, acumulan azúcares y además tienen cromoplastos con colores vistosos, es justamente atraer a ciertos animales para que le ayuden a la planta con estas funciones. Los cloroplastos se pueden también convertir en gerontoplastos, que ya son plastirios que están ya degenerándose. Ahora sí que se observan como parte del proceso de senescencia de los órganos vegetales. Digamos que ya son los que van de salida. Como podemos ver en el esquema, se empiezan a dar estas reacciones de autofagosomía, es decir, el propio gerontoplasto va destruyéndose a sí mismo. Otra cosa que se puede formar son los celayoplastos, cuando lo que se acumula son aceites. Ahora, lo que más nos va a interesar a nosotros para esta práctica es que los cloroplastos, cuando no están expuestos a un estímulo luminoso, cuando están en oscuridad, van a degenerar en lo que se conoce como etioplastos. Como lo vemos más o menos en el esquema, se pierde la estructura de la membrana interna, se sigue viendo como una especie de arreglo como en panano, pero no se están formando pues tilacoides, o más bien se desorganizaron los tilacoides. Entonces, si no hay luz, esa célula no va a poder hacer fotosíntesis y de nada le serviría tener clorofila y otros pigmentos accesorios. Entonces, uno de los primeros eventos que va a ocurrir si dejamos de administrarle luz a una planta, es que se va a empezar a degradar la clorofila. Y eso es lo que pasa pues con los etioplastos. Bueno, les voy a pasar el primer video. No sé si pueden ver en su pantalla el video de YouTube. Se los voy a pasar porque me parece muy bonito, muy ilustrativo. De hecho, el video no está narrado con voz, solamente tiene, bueno, se activan los subtítulos, si los pueden ver. Y nos muestran, bueno, primero una vista macroscópica de las hojas, como la podemos ver. Luego lo bonito es que nos empieza a acercar. Y mediante esta animación, pues podemos ver los detalles. Ahí vemos las opidermis con todo el montón de estomas. Ustedes ya saben qué son y para qué funcionan. Y nos presenta una vista entrando a la hoja a través de un estoma. Y lo que nos vamos a topar primero son estas células que corresponden al parénkima, perdón, en empalizada. Tienen una gran cantidad de cloroplastos. Y bueno, por ahí nos presentan otros organelos celulares, como el aparato de Golgi, que es el que estamos viendo ahorita, como si lo estuviéramos atravesando. Y finalmente, ah, bueno, también estamos viendo las fibras del citoesqueleto. Y vamos a ver una vista más cercana de un cloroplasto. Entonces, ahí vemos los tilacoides, que son estas como pilas de monedas, que en realidad son la membrana interna que está plegada. Y vemos cómo en esta membrana encontramos un gran número de proteínas transmembranales, que son parte de la cadena de transporte de electrones. Por ahí vemos los fotosistemas, que están representados de color azul y verde. Y también estamos viendo la ATP-ASA, que son esas moléculas que vemos que están girando en la base. Ustedes ya saben cómo funcionan las ATP-ASAS. Entonces, bueno, ahí lo que están haciendo es justamente sintetizando ATP, que entiendo que está representado por esas moléculas pequeñitas que están como vibrando. Entonces, las reacciones luminosas de la fotosíntesis están ocurriendo en esta membrana interna, en la membrana de los tilacoides. No teníamos programada otra práctica, que hacíamos con un juego en línea. Pero, pues, desafortunadamente, como les había comentado, como ya no existe Flash o Google Flash Player, pues ya no podemos correr el juego. Lo que me encontré en YouTube fue un video con la animación, explicando un poco, bueno, más bien, esto es lo que se veía al final del juego. Y, pues, me pareció importante mostrárselos. Yo soy muy visual, a mí me... Yo necesito ver esquemas y si se puede animación es mejor para el trailer. Entonces, bueno, aquí estamos viendo el fotosistema 2, el cual, bueno, ahí se encuentra todo el montón de clorofilas formando los complejos antena y estos complejos antena están captando la energía luminosa. Todas las clorofilas la están captando, pero se la pasan a una clorofila que está en medio de todas, que se conoce como centro de reacción. Esta clorofila es la que va a acumular toda la energía que están captando todas las demás moléculas de clorofila y gracias a esta energía va a subir el estado energético de uno de sus electrones y lo va a perder. Entonces, bueno, los puntitos rojos que estamos viendo en el esquema son justamente los electrones y se desprendieron de un átomo de manganeso que está en el centro de esa clorofila, que es el centro de reacción, y van a empezar su viaje. Por su parte, bueno, esta clorofila, para restablecer el balance energético de su núcleo de manganeso, lo que hace es tomar electrones de una molécula de agua y entonces se rompe esa molécula de agua, se liberan protones que van a pasar al exterior del tilacoide y se va a liberar también un átomo de oxígeno que rápidamente se va a combinar con otro que ande por ahí solito para formar oxígeno diatómico. Bueno, estos electrones van a pasar y se van a pasar con el átomo de oxígeno diatómico. Bueno, y se van a pasar con el átomo de oxígeno diatómico. Entonces, esos electrones que originalmente provienen del centro de reacción de esta clorofila pasan a la plastoxinona y después esta, para equilibrar esas cargas negativas que está tomando, también toma dos protones, que son estas esferitas blancas, transporta los electrones hasta el siguiente punto de la cadena de transporte, esta cadena que encontramos en la membrana y lo importante es que cuando suelta los electrones, también suelta los protones, pero si se fijan, los toma del interior de la membrana y cuando los suelta, los pasa del otro lado de la membrana. Durante este viaje, en este ir brincando de una molécula a otra, de los electrones, van perdiendo energía. Es decir, el movimiento de los electrones, la transferencia, va disipando energía y entonces tienen que volver a llegar al fotosistema 1, en este caso, en el que otra vez tenemos ahí clorofilas y otros pigmentos accesorios, para que vuelvan a energetizarse. Entonces, en este fotosistema 1, vuelve a subir la energía de esos electrones para que finalmente pasen a la ferredoxina, que va a sintetizar lo que estamos viendo, ahí esa molécula que tiene una bolita naranja y una como pastillita blanca, sería FAD, en este caso FADH, ya que se le añadió ese hidrógeno. Durante todo el transporte de electrones, pues, se fue creando un gradiente de protones en el exterior de la membrana, se van bombeando hacia afuera, perdón, hacia adentro. Entonces, este gradiente de protones va a tender a moverse hacia donde hay una menor concentración, es decir, van a tender a pasar estos protones del interior al exterior de esta membrana. y lo van a hacer no a través de cualquier punto, sino a través de la ATP sintetasa, y esta enzima, por cada tres protones que la atraviesan, va a sintetizar un ATP. La energía para la síntesis de ATP, pues, proviene de la energía motriz de los protones al moverse a favor de gradiente. Entonces, un gradiente lo podemos también considerar como una forma de acumular energía. Imagínense, si ustedes, por ejemplo, suben las escaleras con una pelota en la mano, bueno, esa pelota que ya la subieron desde el primer al segundo piso acumuló energía cinética. Es lo que pasa aquí con los protones. Y entonces, ya cuando ustedes del segundo piso la sueltan hacia el primer piso, se va a liberar esa energía en forma de movimiento. Bueno, aquí esta energía acumulada en el gradiente se va a transformar en energía química al sintetizarse las moléculas de ATP. Bueno, y el juego consistía en que tuvieran que armar muchas cadenas de transporte de electrones que estuvieran acomodando las moléculas en el sitio apropiado para que pudieran sintetizar una cierta cantidad de ATPs. nos quedamos sin el juego, pero al menos podemos ver de qué se trataba. y el siguiente juego era para que pudieran observar cómo se utiliza esta energía que fue acumulada durante la fase luminosa de la fotosíntesis durante el ciclo de Calvin o lo que se conoce como las reacciones o la fase oscura de la fotosíntesis. este juego era para que tuvieran ustedes que armar moléculas de sacarosa. Bueno, está dividido en cuadrantes, pero en realidad en las células pues nada está tan... o sea, todo tiene... todo está en el lugar que debe de estar, pero no está ordenado así como lo tenemos nosotros dividido con una cuadrícula y tal, está todo revuelto. Esto se hace nada más con fines didácticos. Entonces, lo que estamos viendo es una molécula de cinco carbonos, los carbonos están representados con esas esferas de color rojo que es la ribulosa 1,5-bifosfato. Los carbonos, perdón, las esferitas naranja que están a los dos extremos son los grupos fosfato. Entonces, a esta ribulosa 1,5-bifosfato, la enzima rubisco que está representada en el cuadrante de arriba a la izquierda como, pues yo la veo como una chalumpa de color azul en un barquito, esa sería la rubisco y de lo que está encargada es de unir esta ribulosa 1,5-bifosfato como vemos ahorita con un otro carbono más que proviene del dióxido de carbono. Se forma un compuesto de seis carbonos pero es muy inestable así que su formación es transitoria, existe por una fracción muy pequeña de tiempo. inmediatamente se desciende, se rompe para generarnos estas dos moléculas de tres carbonos cada una. Y aquí vemos como, bueno, lo que ustedes ya han checado en teoría, no me voy a meter a detalle, pero todo este ciclo de Calvin en el que participan muchas enzimas, bueno, finalmente lo que hacen estas enzimas es también aportar energía a estas moléculas de tres carbonos vemos que esa energía se aporta en forma de ATP y de NADPH pues ya se regresó otra vez a formar moléculas en este caso de tres carbonos y aquí vemos cómo sube el nivel de energía primero se les tiene que añadir otro grupo de fosfato que sea de un ATP y después el NADPH también al final de todo el ciclo lo que obtenemos son moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que son las que están representadas aquí en la pantalla estas moléculas una parte de ellas se van a utilizar para sintetizar glucosa pero otra parte se recicla y se utilizan para sintetizar otra vez más ribulózono 5-bifosfato es importante este reciclamiento de moléculas porque si únicamente se destinan a la síntesis de glucosa entonces pues eventualmente la célula se va a quedar sin reservas de ribulózono 5-bifosfato y se va a detener el ciclo entonces una de las preguntas cuando jugaban este pequeño juego bueno una de las cosas que debían hacer era decidir cuántas moléculas iban a reciclar y cuántas moléculas iban a destinar a la síntesis de glucosa y eso pues nosotros en el juego lo tendríamos que hacer contando y planeando toda una estrategia las células pues obviamente que no planean no piensan no hay estrategia simplemente se rigen por la concentración de los reactivos entonces simplemente se va acumulando una cierta cantidad de glucosa y llegando a cierta concentración ya no se sintetiza más sino que se va a sintetizar ribulózono 5-bifosfato en otras palabras tiene que haber un balance entre la concentración de los distintos compuestos de las distintas moléculas no es una decisión consciente es una cuestión puramente basada en reglas de la química de eso se trataban los juegos después pueden no jugarlos pero si regresar a estos videos con más detalle pero ya con eso revisamos a grandes rasgos como está ocurriendo la fotosíntesis dentro de las células hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o algún comentario creo que la fotosíntesis finalmente se está produciendo en la fase luminosa poder reductor en forma de NADPH FADH y se está sintetizando ATP y esto que se produce durante la fase luminosa es utilizado durante la fase oscura en el ciclo de Calvin para sintetizar carbohidratos en esta diapositiva en esta diapositiva lo que les muestro es una microfotografía de una porción de un cloroplasto entonces lo que nos platican y lo que nos dibujan en los esquemas pues realmente es como se ve ahí vemos los tilacoides vemos el estroma que se ve de color gris claro y vemos muchos puntos chiquititos negros esos serían ribosomas y tenemos otros puntos negros un poco más grandes esos serían gránulos de almidón bueno entonces nada más para mostrarle que esos esquemas si nos están representando con bastante pues fidelidad como son los cloroplastos bueno ahora una parte importante de lo que quiero comentarles en este esquema es que finalmente como producto de la fotosíntesis se forma el gliceraldehido 3-fosfato en realidad ese es el producto del ciclo de calvin pero estas moléculas de 3-carbonos se combinan para formarnos glucosa y esta glucosa puede tener muchos destinos desde luego se puede utilizar como fuente de energía por ejemplo se puede trasladar o transportar hacia las raíces que no son fotosintéticas y las raíces pues en sus mitos estas células en las mitocondrias utilizan la glucosa igual que lo hacen las células animales para generar ATP pero otra parte de esta glucosa la que no se necesite transportar la que no se requiere en otros tejidos y la que no se ocupe como digamos que materia prima para la síntesis de otros carbohidratos complejos que van a formar parte no sé de la pared celular etcétera etcétera que es un polisacárido complejo que está formado por muchos residuos de glucosa y este almidón dentro de los cloroplastos se va a acumular en forma de estos gránulos que les decía que en la foto se ven como estos puntos negros grandes y pues en el esquema ahí lo vemos de color blanquecino ahora si tenemos una planta con sus hojas muy bonitas y muy verdes y la ponemos en la oscuridad ya dijimos que lo que va a pasar es que los cloroplastos se van a degenerar se van a perder su estructura y se van a transformar en lo que estamos viendo en la imagen que es un etioplasto esta es una microfotografía entonces ahí sigue la membrana interna pero ya está toda desorganizada ya no vemos tilacoides ya no vemos las lamelas solamente vemos esta estructura como en forma de panal que es la membrana interna ya desorganizada y este proceso es reversible si esa planta antes de que ahora sí que se muera de inanición por falta de carbohidratos por no poder hacer fotosíntesis si la regresamos otra vez a la luz lo que va a pasar es que esos etioplastos que en esta imagen lo tenemos a la izquierda van a volver a reorganizarse y se van a volver a transformar en cloroplastos en la imagen de en medio vemos como se empieza a organizar la membrana interna y en las imágenes de la derecha no está totalmente organizado el cloroplasto o los cloroplastos pero ya están casi listos ya volvieron a empezar a formar sus tilacoides etcétera entonces esto es lo que vamos a inducir en esta práctica con las plantas que ustedes van a utilizar vamos a hacer que algunos cloroplastos se degeneren y se vuelvan etioplastos hasta ahí nos vamos a quedar ya después de que concluya el experimento y ustedes se van a quedar con sus plantitas pues si las vuelven a poner en luz otra vez estos etioplastos van a volver a organizarse en forma de cloroplastos ahora si vamos con lo que van a hacer ustedes en estas próximas semanas porque estos experimentos si nos van a tomar varios días así que dentro de 8 días no van a entregar reporte porque todavía no van a tener listos sus resultados bueno van a necesitar una planta de geranio hojas de espinaca papel aluminio clips una olla de cocina caja de petri desechable que esa ya se las mandamos con su kit igual que las gasas papel filtro y van a necesitar un recipiente de vidrio los reactivos que también venían en su kit eran lugol y etanol bueno van a hacer dos experimentos el primero va a ser con las hojas de espinaca y también con hojas de geranio las van a mantener y las van a procesar por separado entonces vamos a hacer lo mismo para dos muestras diferentes por ahí tienen mortero no me acuerdo si tenían el kit si no bueno está la opción de calentar a fuego las hojitas bueno entonces primero toman sus hojas de espinaca y hay que remover las nervaduras principales con remover la gruesa que está al centro y si tuviera secundarias muy gruesas también ya con eso no hay que remover absolutamente todas las nervaduras las chiquitas se pueden quedar no recuerdo les digo si les mandamos mortero la verdad estoy tratando de hacer memoria pero creo que no si tuvieran mortero o una cosa similar en su casa de estos morteros pero lisos no muy cajetes porosos si lo tuvieran también lo pueden utilizar hay que sumergir en etanol las hojas y macerar si no tuvieran manera de hacer esta maceración entonces hay que poner en un recipiente cubrirlas perdón con etanol y colocar en baño con agua caliente en baño maría no hay que poner al fuego directo sino que hay que calentar el agua en una ollita hasta que esté huyendo se apaga el fuego y luego le ponen arriba el recipiente así como bueno se han derretido chocolate o alguna otra cosa que no tiene que estar directamente en contacto con con el fuego meten su otro recipiente dentro del agua caliente por 30 minutos ya sea que hayan macerado o que hayan calentado después filtran mediante las gasas que tienen por ahí en su kit con varias capas de gasa porque lo que hicimos en este paso con el etanol fue extraer a las clorofilas y desde luego se nos van a ir con un montón de moléculas más pero lo importante es que ahí van clorofilas y pues vamos a filtrar para deshacernos del resto del tejido vegetal con el papel filtro que tienen hay que en este cuadradito hay que marcar una línea con lápiz a un centímetro de cada extremo y hay que marcar un par de puntos separados uno de otro por al menos un centímetro de esos extractos que hicieron primero con espinaca y luego van a repetir todo el procedimiento con las hojas de jeraño en una de las gotas perdón en uno de los puntos van a poner una gota del extracto de espinaca van a dejar que se seque bien esto es muy rápido porque está disuelto en etanol en el etanol se va a evaporar y además cuando está haciendo el calorcito va a ser cosa de pues menos de un minuto y hay que volver a aplicar otra vez una gota del extracto de espinaca en el mismo punto volver a dejar secar y volver a aplicar unas tres o cuatro veces esto lo hacemos para concentrar la muestra que podamos tener una mayor cantidad no ponemos cinco gotas de golpe porque entonces se nos van a expandir en el papel filtro y no va a correr adecuadamente la cromatografía bueno ya cuando hayan hecho eso en la otra en el otro punto van a poner gotitas con el extracto de geranio que hicieron también en etanol se pueden auxiliar de sus pipetas pasteur que tienen por ahí y si no les tocó la parte del kit con pipeta pasteur y a ustedes les toca hacer este experimento pues con cualquier cosa incluso con algún lápiz nada más toman se adhiera pues el líquido y depositan la gotita o se lo pueden ingeniar con cualquier objeto que tenga más o menos punta después en el frasco que les dieron que está marcado como cámara cromatográfica que no es más que un frasquito de vidrio normal hay que poner etanol que tenga menos de un centímetro de alto porque el chiste es que se sumerge el papel filtro pero que el etanol no toque los puntos donde colocaron sus muestras entonces bueno el etanol va a empezar a subir y cuando llegue a los puntos con sus extractos de espinaca y de geranio va a empezar a arrastrar las moléculas que están ahí las moléculas que sean solubles en etanol van a dejar que suban hasta que llegue a la segunda línea que marcaron con el lápiz y hay que dejar bueno hay que sacar de ahí hay que dejar secar conforme vaya subiendo como estamos trabajando con pigmentos que podemos ver a simple vista van a ir viendo como va subiendo la mancha de color y como se van separando tengo que decirles que este no es el procedimiento óptimo ni para hacer la extracción de clorofilas ni para hacer la cromatografía lo mejor es utilizar acetona pero la verdad es que no quise mandarles acetona de la que está en el laboratorio que desde luego que es mucho más concentrada que no sé la que tenemos para remover barniz y uñas no me pareció prudente mandarlas a su casa y menos porque como les estoy pidiendo que algunas cosas las hagan en su cocina con ollas de su casa pues no vamos a poner reactivos que son pues no muy muy seguros para estar en casa entonces no es lo óptimo no es la mejor manera de hacerlo pero es la manera más segura para hacerlo en casa entonces aquí lo que espero es que puedan ver al menos dos manchas verdes que corresponden a los dos tipos de clorofilas A y B y si tenemos suerte a lo mejor aparece alguna otra mancha de algún otro pigmento accesorio ya ustedes me dirán cómo les va con las condiciones en las que tuvieron que hacer este experimento entonces esto es para observar los pigmentos fotosintéticos el objetivo pues es al menos ver que hay dos tipos de clorofilas tienen que tener dos manchas verdes y pues si sale otra manchita más esperemos ya me dirán ustedes a qué creen que corresponde hasta aquí alguna pregunta sobre el primer experimento yo maestra tengo una bueno creo que hay más que hablar adelante Natalia gracias levanta la manita le damos la voz bueno yo tengo dos preguntas este el primer paso dice que de una hoja de espinaca y cinco hojas de geranio así tiene que ser o es una y una bueno es que las hojas de espinaca son mucho más grandes si tuvieran hojas más pequeñas entonces pues calculenle si son medianas usar dos y si fueran muy chiquitas pues a lo mejor tres pero normalmente las espinacas nos las venden en hojas muy grandes y las del geranio son más pequeñitas por eso hay que usar más hojas de geranio ok entonces que sean del mismo tamaño y la otra pregunta es sobre el papel filtro bueno es que yo tengo un círculo de papel filtro no sé si sea ese si lo que necesito es que corten un rectángulo si mal no recuerdo el círculo es de 10 centímetros de diámetro entonces espero que puedan obtener un rectángulo de 10 centímetros o poquito menos de largo por al menos 3 centímetros de ancho ok gracias alguien más quería preguntar algo aquí nada más acuérdense de si van a calentar no poner a fuego directo sus hojas con etanol entonces en un recipiente más pequeño van las hojas sumergidas en etanol y eso lo van a meter a agua caliente pero que no esté en el fuego que no esté la estufa prendida vamos al segundo experimento si alguien por ahí quería preguntar algo dejamos el agua así y traerla hasta hervir y luego ya la apagamos y si y meten adentro el otro recipiente gracias bueno para el otro experimento necesitamos la planta de geranio si su planta tiene muchas hojas entonces con una plantita va a ser suficiente para los dos experimentos si tiene muy poquitas y cuando le quiten las otras cinco ya la dejaron muy pelona pues entonces se necesitaría otra plantita o bien si no tienen manera de conseguir otra planta si ya tienen una y tiene poquitas hojas lo que pueden hacer es esto que vamos a platicar que se hace por triplicado pues hacerlo al menos con una o dos hojas por tratamiento si se puede si se alcanza con tres bueno esta planta lo primero que van a hacer y este paso no viene en su manual no lo apunté lo omití y si es importante entonces para que no se les va a olvidar hay que regar bien la planta y dejarla en oscuridad completa por tres días que no les dé nada de luz ya sea que si tienen por ahí un cuarto en su casa que esté o completamente oscuro o no sé si en algún closet o en algún lugar donde puedan meter su planta o bien la pueden colocar adentro de una caja de cartón el chiste es que no le dé sol ¿qué va a pasar aquí? pues que no vamos a dejar que la planta haga fotosíntesis y va a tener que consumir sus reservas incluso las que tiene dentro de las propias células que están haciendo fotosíntesis es que ya vimos que acumulan gránulos de almidón vamos a obligar a la planta a que consuma sus reservas de almidón y que lo pierda todo que ya los cloroplastos de la parte verde no tengan almidón después de esos tres días en oscuridad que sí son importantes van a sacar su planta y con mucho cuidado de no lastimar las hojas de no maltratarlas van a cubrir tres con papel aluminio todas completitas de otras tres hojas van a cubrir solo la mitad como viene ahí en la fotografía el papel aluminio es bastante fácil de manipular le pueden hacer dobleces para que quede fijo si no es suficiente pueden utilizar clips pero sean muy cautelosos para no dañar a las hojas con los clips si pueden arreglárselas nada más con el puro papel aluminio mejor ahora pueden hacer esto como está en la foto de arriba a la derecha de cubrir la mitad de la hoja con el papel aluminio o también si se quieren divertir un poco pueden cortar alguna figura algún dibujito sencillo que hagan en el papel aluminio y cubrir toda la hoja yo ahí pues me encontré un esquema con una L por eso lo puse pero pueden poner una letra o les decía algún dibujito muy sencillito un corazoncito una estrella algo muy muy simple de modo que toda la hoja quede cubierta con aluminio excepto la figura que recorten de la forma que sea eso no importa es nada más ahora sí que por divertirnos mientras hacemos el experimento pero igual si nada más quieren cubrir la mitad de la hoja está bien esa planta la van a poner en un lugar bien iluminado perdón durante 5 días y hay que estar al pendiente de que esté con suficiente agua no regarla todos los días pero estar checando y cuando le haga falta agregar más agua bueno ¿qué es lo que se supone que estuvo sucediendo? bueno los primeros 3 días en oscuridad ya dijimos que son para que la planta se vea obligada a consumir todas sus reservas de almidón lo que estamos haciendo es eliminando el almidón de las hojas después cuando las regresemos a la luz van a reanudar el proceso de fotosíntesis van a comenzar a sintetizar glucosa y otra vez van a acumular almidón pero eso va a ser las hojas que estén expuestas a la luz las hojas o las porciones de las hojas que tengamos tapadas con aluminio van a seguir sin recibir luz así que van a seguir con el proceso de desorganización de cloroplastos 3 días tal vez no sea suficiente para que se conviertan en etioplastos pero ya van a estar en camino no lo vamos pues nosotros a ver pero si van a empezar a desorganizarse de manera microscópica el asunto es que aunque no veamos cómo van los cloroplastos lo que sí vamos a poder apreciar nosotros es que como no van a poder estar haciendo fotosíntesis sus cloroplastos ya no sirven porque se están desorganizando no hay luz de todos modos no hay manera de que hagan fotosíntesis entonces no van a poder sintetizar glucosa las partes que están tapadas y por lo tanto no van a poder acumular almidón bueno ahí les puse unas fotografías del experimento hay que anotar si ven cambios en las hojas que están expuestas a la luz y las hojas o las partes de las hojas que fueron cubiertas en aluminio después de estos cinco días a ver si hay algún cambio de coloración espero yo que sí que empiecen a ver más clorótica las partes que están cubiertas no totalmente amarillas pero sí que ya empiece a notar que empiece a disminuir la coloración verde o que se empiecen a poner un poco amarillentas bueno por ahí les puse unas microfotografías de lo que está pasando a nivel microscópico pero nosotros no vamos a poder ver eso enseguida lo que vamos a hacer después de esos cinco días van a cortar tres hojas las que estaban cubiertas completamente con aluminio las tres hojas que cubrieron solo la mitad con papel aluminio o que le hicieron alguna figurita recortada en el aluminio y como testigo tres hojas que no fueron cubiertas las que estuvieron totalmente expuestas a la luz las pueden cortar al mismo tiempo pero manténganlas separadas y etiquetadas para que no se les vayan a revolver cada grupo de hojas cada tratamiento lo van a procesar por separado utilizando una olla que tengan por ahí en su cocina les puse foto de un vaso de precipitados en el laboratorio pues también para que se vea mejor pero en su casa pues con una ollita que tengan por ahí hay que colocar las hojas y sumergirlas en etanol en cuanto estén cubiertas es suficiente no es necesario llenar el recipiente de ninguna manera también entre más pequeñita sea la hoja perdón la olla mejor porque van a necesitar menos volumen de etanol lo que van a hacer es hervir las hojas por un minuto y les voy a pedir que tengan mucho cuidado porque el etanol es inflamable cuando estaba en prepa hace muchos años estábamos no me acuerdo ni que práctica era pero uno de mis compañeros se las ingenió estábamos calentando etanol justamente y se le prendió no pasó nada pero bueno creo que se quemó por ahí las cejas pero si nos llevamos un buen susto y de ahí no pasó del susto pero si puede haber quemaduras graves entonces les pido que lo manipulen con mucho cuidado acuérdense que es inflamable pónganlo a fuego bajo más vale que se tarde no se va a tardar de todos modos mucho rápido va a subir la temperatura pero este no lo vayan a poner a fuego alto ni siquiera a fuego medio lo más bajito que puedan y estén cuidando si en su casa bueno ahorita muchos tenemos caretas o gogles por esto del coronavirus si tienen algo para protegerse la cara por favor pónganselo o al menos unos lentes aunque sean lentes oscuros no importa y vayan cuidando cuenten un minuto nada más y si empieza a bullir como que con mucha violencia mejor apáguenle al fuego y que se quede a lo mejor un minuto extra con el etanol caliente pero que no es en ebullición con esto lo que les quiero decir es que tratan de seguir el protocolo pero le den más prioridad a su seguridad entonces si empieza como que a medio brincar el etanol o cualquier cosa mejor apáguenle al fuego y así nada más nos lo llevamos con calor acumulado otra cosa si pueden usar una olla que tenga tapadera o aunque no sea la tapadera de la olla pero que tengan algo por si se les llega a prender que rápido puedan tapar la olla para sofocar el fuego mejor para que no tengan ni que tratar de agarrar la olla y desplazar un lugar para apagar el fuego ni aventarle agua no es recomendable mejor tapenla apaguen 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 la estufa y con la falta de oxígeno se va a activir rápido el fuego entonces les pido que se hagan con mucho mucho cuidado bueno van a hacer esto pues primero con las hojas que estuvieron en la oscuridad la sacan después lo tienen que repetir con las hojas que estuvieron la mitad con papel aluminio y la mitad descubiertas y ya la sacan y al final con las hojas que estuvieron expuestas a la luz completamente lo que esperamos es que las hojas se despinten van a perder los pigmentos fotosintéticos y deberían quedar amarillas translúcidas alguna pregunta bueno algo así debería de ser deberían de quedar casi transparentes o por ahí medio amarillentes van a estar en alcohol entonces con agua de la llave con cuidado las enjuagan y las ponen en una de sus cajas petre pongan sus tres hojitas al mismo tiempo que estuvieron en el sol las otras tres hojitas que estuvieron totalmente cubiertas y después las otras tres hojitas que estuvieron la mitad cubierta y la mitad destapada tienen una caja bueno no recuerdo cuántas cajas tienen disponibles para este experimento pero si solo tienen una pues pueden usar las dos partes una para cada ser de hojas y cuando desocupen pueden hacer el tercer tratamiento bueno lo que van a hacer es cubrir las hojas con unas gotas del hugol que como ustedes ya bien lo saben el hugol perdón reacciona con el almidón el hugol tiene bueno si lo vemos así en el frasco es de color café si ponemos una gotita y se medio diluye en el agua excedente que tenga la hoja puede ser que lo vean amarillento entonces si ven sus hojas con coloraciones amarillentas a café es un resultado negativo y quiere decir que no hay almidón cuando hay almidón este hugol va a reaccionar y va a formar una coloración púrpura si es mucho almidón incluso se puede ver negro podrían tener también como control un pedacito de papa poner una gotita de almidón y la papa que tiene mucho almidón se va a poner en el sitio donde aplicaron el hugol negro ese podría ser más o menos su control positivo entonces lo que esperamos es que las hojas que estuvieron totalmente cubiertas se vean amarillas a café al poner el hugol es decir que no tengan nada de almidón y las hojas que estuvieron totalmente expuestas esperamos que toda la superficie se vea de color púrpura lo que no se va a teñir son las nervaduras y luego ustedes me explican por qué y las hojas que tuvieron parcialmente cubiertas entonces si por ejemplo hicieron algún dibujito entonces ese dibujo tendría que verse de color púrpura porque ahí dio la luz se sintetizó glucosa y por lo tanto se acumuló almidón y el resto que estuvo cubierto por el aluminio debería estar de color amarillento entonces pues les repito no podemos ni hacer una extracción o cuantificación de glucosa ni de otras cosas pero podemos ver indirectamente si hubo fotosíntesis si hubo síntesis de carbohidratos analizando la presencia o ausencia de almidón en estas hojas ¿alguna pregunta sobre el segundo experimento? Maestra ¿ya podemos aclarar? Sí La coloración púrpura es cuando ya hay presencia de almidón pero no muchísima ¿verdad? Exactamente púrpura es que hay almidón digamos que en cantidad moderada y si se ve negro es que hay mucho almidón entonces lo que esperamos es ver coloraciones púrpuras no creo que vean no se va a ver ni Sí maestra gracias Bueno lo que van a poner en sus resultados es una fotografía de la cromatografía de su rectángulo de papel filtro al final y bueno ya en discusión pues van a explicar qué es lo que están viendo ahí si se lograron separar los pigmentos y cuáles son los que creen ustedes que están ahí en las manchas del papel filtro y para el segundo experimento pues les pido que saquen fotos durante el proceso pues con que le saquen fotos a su plantita al inicio después de los tres días en oscuridad cuando le pongan las cubiertas a las hojas con aluminio y después pues del proceso no paso por paso con que pongan al final sus hojas ya con el hugol con eso sería suficiente y además de las fotos pues siempre o en el pie de foto pueden describir o pueden hacer una tablita indicando en cuáles hojas se observó presencia de almidón y en cuáles no entonces esos serían los resultados de la práctica entonces si se fijan van a necesitar ocho días para los primeros tres días en oscuridad los cinco días expuestas a la luz así que nos va a llevar una semana en que terminen los experimentos así que este reporte lo van a entregar hasta dentro de quince días hasta el trece de abril alguna pregunta maestra puede repetir otra vez las medidas del papel filtro por favor ahora sí que como lo puedan cortar porque tienen un círculo pero que sean diez centímetros o casi los diez centímetros de largo por tres centímetros de ancho gracias y de todos modos cuando estén haciendo esto en el transcurso de la semana cualquier duda me contactan y por favor mucho cuidado con el etanol caliente en los dos experimentos bueno bueno si no hay dudas entonces ya quedamos que dentro de ocho días no se entrega reporte si me van a entregar el pre-reporte de la práctica nueve esa la vamos a hacer dentro de ocho días entonces nos vemos para explicarles bueno esa práctica va a ser diferente a las que hemos hecho va a ser una metodología diferente pero aquí nos vemos dentro de ocho días para pues explicarles qué hubiéramos hecho en el laboratorio y qué es lo que van a hacer ustedes como reporte de laboratorio entonces la próxima semana solo se entrega el pre-reporte de la práctica nueve y hasta dentro de quince días entregan el reporte de esta práctica y dentro de ocho días platicamos cómo van sus plantitas que tienen en sus frascos de cultivo en casa y también platicamos para ver cómo vamos dosificando los reportes que no se les vayan a juntar mucho entonces probablemente el de la práctica que vamos a hacer dentro de ocho días no se los pida de inmediato para que no se les junte con esto pero ya dentro de ocho días platicamos si ustedes me comentan cómo andan de trabajos y de cosas si prefieren que ahorita avancemos lo más que se pueda con los reportes o si los vamos pasando para después y nada más les pido que al próximo martes antes de la práctica me manden fotos de sus plantitas de jitomate que se pusieron a germinar las semillas para para ver cómo andan para ver si las alcanzamos a sacar antes de vacaciones de abril o si nos esperamos hasta regresando de vacaciones algo más alguna otra cuestión que se me esté pasando creo que ya necesitamos todos vacaciones pero bueno ya nos vino un respiro al menos de dos días nos quedan dos semanas de trabajo y luego así nos vamos a descansar un poquito bueno si no hay nada más entonces por hoy terminaríamos la sesión ya ustedes se organizan lo ideal sería que empezaran hoy con la práctica de las plantitas de geranio y o si no a más tardar mañana y cualquier duda que vaya surgiendo en el proceso pues me contactan por ti y por hoy terminamos que tengan bonito día y todavía nos falta mañana para trabajar pero que descansen en este largo fin de semana gracias maestra gracias maestra igualmente gracias maestra gracias maestra gracias maestra hasta luego gracias por nada nos vemos gracias hasta luego nos vemos también